Presumir, si hay personal, de fe y alza, y una sola para atras No hace falta presumir, si hay personalidad, hay dos puertas pa' salir, y una sola para atras Te vengo a enseñar, a persistir tu soledad, a percibir la sociedad Te vengo a enseñar Quien te garantiza el éxito, dímelo, ah Si no sabemos del mañana, muestre lo auténtico y bríllalo, ah Dime cual es tu gran hazaña, porque la vida tiene tantos altibajos Si juega que vaya hacia el carajo, pero con la frente bien en alto Que a los otros le da igual cuando no va mal No, I don't know a whole lot of people, no, I'm not at a country club, no, I don't play golf No, I don't play, no, I don't play golf But I'm still gonna have success I'm still gonna get you where they are No, I don't play golf Tengo fe, de que en esta voy bien Tomo té, y a escribir, a esperar luego café No hay opción para la vida, no tenemos plan B Ya no gastamos la salida, la hacemos valer Improvisando en el estudio y no podrán comprender Que van cien horas encerrado y no lo siento de ver Quiero un sustento que me brinde mucho más que placer En el intento quizás se encuentre el ser, quizás se encuentre el cielo Hace falta presumir si hay personalidad Hay dos puertas pa' salir y una sola para entrar Te vengo a enseñar, a resistir la sociedad A percibir tu soledad Te quiero enseñar